¿Qué es la crisis de la Unión Monetaria? ¿Qué es la crisis de la Unión Monetaria? Es un fuerte proceso de inversión, tanto inversión empresarial como inversión de las familias, sobre todo en compra de viviendas, hasta el punto que la inversión privada como proporción del PIB llevó a situarse justo antes de comenzar la crisis en el 27% del PIB, que es una cifra extraordinariamente alta. ¿Qué es lo que explica la formación de estos desequilibrios? Pues en buena medida el hecho de que países que se integran en la Unión Europea con ritmos de inflación distintos, pero que una vez entran en la Unión comparten un tipo de interés que es prácticamente el mismo, pues se encuentran con lo que llamamos tipos reales de interés muy diferentes. Es decir, si descontamos a un tipo de interés nominal común unas tasas de inflación relativamente diferentes, nos encontramos que algunos países pues tenían costes reales de financiación prácticamente igual a cero, como es el caso de España. Entonces, ante situaciones como esta, la respuesta normal de empresas y particulares es endeudarse, endeudarse porque la financiación es barata. Entonces, se forman burbujas inmobiliarias muy fuertes en países como España o como Irlanda, que son precisamente algunos de los que luego van a soportar una crisis de mayor intensidad. España, efectivamente, ha tenido un problema de competitividad porque la burbuja inmobiliaria dio lugar a una evolución al alza de precios y de salario, sobre todo en el sector de la construcción, muy intensa. De nuevo, en relación a países que tenían economías de un crecimiento extraordinariamente moderado y con muy fuerte contención salarial, como es especialmente, de nuevo, el caso alemán. Entonces, ¿qué ocurrió en España? Pues que esas alzas tan intensas de precios en el sector inmobiliario reorientaron los recursos productivos del país, el capital y el trabajo, hacia ese sector, en detrimento de otros sectores más abiertos a la competencia internacional, como el sector industrial. Consecuencia, un ritmo de crecimiento de la productividad prácticamente nulo y una fuerte elevación de los costes laborales por unidad de producto y, por lo tanto, una pérdida de competitividad que ahora se está intentando recuperar y, en cierta medida, parece que se han registrado ciertas mejoras en este terreno, pero que es un proceso lento y un proceso complicado. Pues la gran recesión ha supuesto el traslado de la situación interna de crisis al sector público a través de una elevada alza de la deuda pública como proporción del PIB. Es decir, lo que hemos tenido es una situación en que la caída de la actividad económica ha dado lugar a una merma importante de ingresos fiscales para las administraciones públicas y esto se ha trasladado a una fuerte elevación de la deuda pública. Países como España, que entran en la crisis con superávits presupuestarios y con una proporción de deuda pública sobre el PIB realmente pequeña, no solo en términos históricos, sino en proporción a otros países de la Unión Europea, nosotros teníamos una deuda pública más baja que la media de la zona del euro y países como Irlanda, que también tenían una situación relativamente saneada de sus cuentas públicas, se encuentran, en primer lugar, con una caída muy importante de los ingresos por el declive de la actividad económica y, en segundo lugar, con, de alguna forma, una traslación de la deuda privada a deuda pública. La crisis bancaria, sobre todo de manera más espectacular en el caso de Irlanda, acaba dando lugar a que los problemas de endeudamiento del sector privado se transfieran, en alguna medida, al sector público. Y eso acaba planteando un problema de desequilibrios importante y de necesidad de corrección de los déficits públicos para evitar que el crecimiento de la deuda pública dé lugar a una especie de bola de nieve que no se para y que cada vez aumenta más los costes presupuestarios por el pago de intereses de la deuda. Ahora bien, esto es una cosa y otra cosa diferente es hacer un planteamiento como el que se ha hecho en algunos medios de comunicación y por parte de algunos políticos de Centro Europa que prácticamente han acusado a los países del sur de manirrotos, de despilfarradores y, en realidad, le han transmitido a la ciudadanía de estos países del centro y del norte de Europa la idea de que, en cierta medida, las políticas de ajuste eran el coste que había que pagar por una especie de pecado que se había convertido en el problema principal de los países del sur de Europa. Esto no es cierto y son muchos los economistas europeos que han criticado esta visión. Recientemente, por ejemplo, tuvimos en Valencia a Paul de Groves en un acto de investidura como doctor honoris causa y él incidió también en la crítica de este planteamiento. Lo que ha ocurrido es que la Unión Europea se ha encontrado con una crisis financiera y fiscal de dimensiones históricas sin tener previamente los instrumentos necesarios para hacerle frente. Sin tener un banco central que pudiera actuar como prestamista en última instancia de los gobiernos, sin tener mecanismos de rescate previos a la crisis ya establecidos y ya diseñados y, por el contrario, contando con una cláusula de no rescate en los tratados que era absolutamente irreal, que no era creíble. Y, durante la crisis, además, se ha dado otra circunstancia y es que los problemas del sector público y los problemas del sector bancario se ha generado una enorme interdependencia entre los dos. Es decir, el sector bancario ha acumulado grandes tenencias de deuda pública que, inicialmente, era un activo plenamente seguro, pero que, durante la crisis, pues los inversores han comenzado a dudar de la solidez de ese activo y, por otra parte, los gobiernos se han encontrado con que tenían que acometer por sí solos la respuesta a los problemas del sector bancario. Solamente ya en medio de la crisis ha empezado a doblarse de trasladar a escala europea la supervisión de los sistemas bancarios nacionales y la resolución de las crisis bancarias. Y se han empezado a dar pasos en este sentido y se ha creado una institución que permite que, por ejemplo, ahora la banca española reciba financiación europea para hacer frente a sus problemas, pero todo esto ha habido que improvisarlo. Los pasos han sido incompletos y han sido tardíos. Es decir, problemas como, por ejemplo, el disponer de un instrumento de salvamento bancario a escala europea, pues ni siquiera en la última reunión de los más altos dirigentes de la Unión Europea han quedado resueltos. Se han dado algunos pasos en lo referente a la supervisión bancaria, pero en muchos otros aspectos todo está todavía muy en mantillas. Entonces, yo diría que un problema fundamental que ha tenido la Unión Europea en el contexto de esta crisis es la falta de gobernanza a escala europea. Es decir, la falta de unos instrumentos de gobierno común a escala europea y la enorme desconfianza de unos países respecto a otros. Lo cual ha conducido a exagerar las políticas de austeridad, a plantear calendarios absolutamente irreales y no cumplibles en cuanto a la corrección del déficit público y a limitar al máximo el apoyo a economías que necesitaban de la existencia de mecanismos de compensación para poder abordar estos problemas. Entonces, la Unión Europea siempre ha ido avanzando así, es decir, respondiendo a los problemas cuando estos se planteaban, pero en este caso el tema era de bastante gravedad y las deficiencias de esta forma de trabajar pues se han puesto de relieve de una forma evidentísima. Previsiblemente, sí que aprenderá, de hecho, ha creado ya algunas instituciones como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, se ha otorgado al Banco Central Europeo una responsabilidad sobre la supervisión de los sistemas bancarios nacionales por lo tanto, es cierto que se están dando pasos, se ha reforzado el mecanismo de supervisión multilateral de los presupuestos nacionales, pero estos pasos han sido tardíos, no han evitado el problema de contagio de las suspicacias que había respecto a la situación real de un país como Grecia a otros países europeos y, en cualquier caso, me temo que la salida de la crisis va a ir para largo y que, seguramente, al final, la Unión Europea se habrá dotado de los mecanismos de respuesta más importantes, pero no lo ha hecho en el momento en que hubiera sido de utilidad para evitar un agravamiento de la crisis. Yo creo que, a lo largo de la crisis, hemos visto que la Comisión Europea perdía relieve, que quedaba como arrinconada, que el Consejo, es decir, el Consejo de Ministros y los Consejos Europeos, donde se reúnen los principales dirigentes de cada país, han sido quienes realmente han tenido la sartén por el mango, lo cual quiere decir que, al final, todo ha dependido mucho más de acuerdos entre gobiernos que de la potenciación de instituciones europeas.